Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. En esta ocasión hablaremos acerca del trading, una palabra, un anglicismo que en español significa comercio o transacción. ¿Y qué es el trading? Pues es invertir en activos. Aquí está la nota. El trading se basa en comprar o vender activos financieros de distinta tipología, acciones, divisas, materias primas, entre otras. El trading, a diferencia de las inversiones tradicionales, busca generar rentabilidad a corto y mediano plazo. Es por esto que los traders deben estar muy atentos a las oportunidades que se presenten. Es un trabajo de constancia, esfuerzo y preparación al tratarse de un tipo de inversión bastante arriesgado. Hoy en día hay muchas personas que se dedican al trading como una forma de vida, como su sustento económico. Incluso existen cursos y aplicaciones que les enseñan a ustedes a invertir en activos y a convertirse en todos unos traders. Existen varios tipos de trading. Entre ellos está la modalidad trading social, para que aquellos que aún están recién llegados a este mundo sean guiados por un trader avanzado y que así logren seguir sus pasos. Estas conexiones son tan fuertes que hay comunidades alrededor de todo el mundo. A esta modalidad también se le denomina copy trading. Para entrar en este universo se requiere de mucha constancia, preparación y sobre todo, cabeza fría para tomar cualquier decisión. Recuerden que como toda inversión, esto tiene un riesgo, así que usted debe prepararse muy bien para no poner en peligro su dinero. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba redmastv y arroba redmastoticias. Chao. Chao.